¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, hombre! Para que no pueda usarlo más, vale, sigamos, perdonad si hay muchos cortes, es que es para que no estéis así tolgados, es un plan mirando como lo hago y demás, me prefiero como considerar lo que necesito, bueno aquí está el grande. Toto la boca me he metido, joder, es que no te dejan ni venir, no te van a caer las hostias. No te van a caer las hostias, 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 no te van a caer las hostias. ¡Gracias! 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 ¡Vamolos! a la primera no que va, ojalá a pesar de que he muerto un montón creo que es el bosque que más he muerto junto con los de Cuphead me va a parecer súper divertido no me he enfado en ningún momento vamos a la siguiente parte mira, mientras me den vida me da igual lo que hagan oh, que cabrón que eres ah, que me hagan, man estaría guay que me dierais a menos la energía me lo podría haber saltado, ahora lo pienso no, no, me he vuelto a caer en la misma tundría vale, Eggman era débil contra Catman, ¿no? joder, es que la vida me ha llorado una mierda ahora vendrá Bombman, tío quiero más débil al fuego y jugo no tengo nada ahora mismo más que las paredes que me están dando ahora mismo es que voy a morir es que voy a morir no, es un normal que daño bueno, me daño no, me daño pero no, 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 no Sí, 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 estoy súper callado en esta pantalla, pero es que hay que estar súper concentrado porque es que... Mira, ahora viene otro. Ah, esto no es... Bueno, va a ser igualado. A mí que me hace counter todo, ¿o qué? No, por lo que veo... Es que no me quito nada. No, 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 no. No, 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 no. Es que ya estás... Tío, dale un checkpoint. Vale, esta es la parte número 2, se supone, de Willy. Chicos, voy a ir dejándolo... Vale, pero aquí, vale, esta no va a ser la parte final, si no será mañana, ¿vale? Porque es que ahora mismo tengo prisas y no tengo tiempo para grabarlo. Así que nada, chicos, pues espero que os haya gustado esta semi-parte final. Vale, parte final, parte 1. Vale, me da pena tela. Y así, pues espero que os haya gustado. No dudéis en darle like para todas esas cosas. Sobre todo, gracias por seguirme. Adiós a todos.